Este año, como director general, quiero desearos muchas felicidades a todos los guardias civiles, en activo, en la reserva o retirados, y a vuestras familias, porque venís celebrando la festividad de vuestra patrona, la Virgen del Pilar, desde hace 100 años ininterrumpidamente. Con 170 años de historia a vuestras espaldas, de servicio continuado a la sociedad española, la Guardia Civil es hoy la institución más valorada por todos los españoles, conscientes de vuestra entrega permanente al servicio público, entregando incluso vuestras vidas en defensa de la seguridad, de la paz, de la libertad y de la democracia. Por ello, este año quiero tener un especial recuerdo a todos vuestros compañeros que han muerto en acto de servicio y que vienen a sumarse a tantos otros que dieron sus vidas para salvar las de los demás. Son los héroes de nuestro tiempo. Hoy que trabajáis en condiciones de presión social permanente, yo reitero mi felicitación por vuestro trabajo, realizado de forma impecable de norte a sur y de este a oeste de la geografía española, y os animo a que lo sigáis haciendo de la misma manera, con arreglo a vuestros principios fundacionales, a los principios éticos y morales que asumisteis en el momento de vuestro ingreso en la Guardia Civil. En definitiva, os animo a que sigáis siendo vosotros mismos orgullosos de ser Guardias Civiles. Muchas felicidades a todos y muchas gracias.